¿Qué es Perurima? Perurima salió a buscar su Ka-un Su-Nyupona Encontró su Hatu-Habakaitá de los inhumanos Tendotá que además le entregan nuestras tierras a los Putahua Perurima salió a buscar almacén I para truquear, cañear y rayar en la libreta I supermercado frío Otopá Perurima salió a buscar a su Shinacuera para el Asayeputahí o la Serenateada Se fueron a Asunción, Buenos Aires o a España Pobrecitas, muchas obligadas a hacer cosas malas Perurima salió a buscar a Lomita para el Kashiay, el Yetaliá, a Oporoje Ojo de Januá Estos hablan del guaraní pero se avergüenzan y desprecian a la da a su Waranduka Atu que es el mejor ya no escuchan los Emilia Noré o los guaranes de flores sino que Shaka, Reggaetón o ese Ñembo Folclore de los Yurukga Perurima salió a buscar al Paraguay aquel Tupaneta, Francia Lópero Guaré o el Shakoré ya no está desconsoladamente ya sin Yapú, Hase muchas gracias 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 gracias